No he venido a hablar, ni de Mayarmé, ni de Rimbaud. Dejaré a los maestros revolucionarios que descansen en paz, que no se revuelvan en sus tumbas al oír mis versos. ¿Sí? Sí, consciente. Lo acepto. No me siento identificado con esa generación de jóvenes escritores que viven, alejados de la realidad que les rodea. Que les cantan a la belleza mientras las playas de sangre se levantan y las preñadas pateras siguen día a día abortando los cuerpos de sus indómitos negros. ¿Sí? Es cierto. Lo confieso. No existe ni un ábside de remordimiento por no pertenecer a ese nutrido grupo de señores que viven inmersos en sus libros. Escribiendo, sí, pero eclépticos, anémicos, imberbes. Aquí y ahora, ante ustedes, me levanto y con el dedo a cada uno de vosotros os señalo y proclamo un siglo más, acaba entre las mandíbulas del silencio. El siglo donde nos parieron unas madres aterradas por un águila imperial que aún ondeaba sangre y apestaba a muerte, un siglo donde unas madres nos dejaron caer de sus vientres aterrorizadas porque habíamos perdido a nuestros viejos héroes en algún lugar de la memoria. En un siglo en donde unas madres no habían venido a este mundo a recoger los restos y las miserias de sus hijos. Gracias por ver el video.